¡Aquí está! Esto fue parte de la presentación de Bombiman, la segunda oportunidad, obra que se dio a conocer en el Complejo Cultural en San Isidro del General como parte de la actividad inaugural del Encuentro Nacional de Danza, Teatro y Circo. La actividad es organizada por el Teatro Popular Melico Salazar en el Cantón y se incluye en una serie de actividades tanto en el complejo como también en diferentes centros educativos. Para nosotros es muy importante presentarnos en las comunidades y vincular con las personas hacedoras de las artes de las comunidades y también de las personas que puedan disfrutar de las artes escénicas en las comunidades. Que los artistas salgan del centro y lleguen a los distintos lugares que nos ofrece Pérez Celedón ha sido muy motivante y nos sentimos honrados realmente de que el trabajo de todo el año que hemos hecho, del diseño desde el año pasado para poder llegar aquí, esté al fin llevándose a cabo. Nuestro objetivo de desconcentrar recursos y desconcentrar también una oferta cultural principalmente responde a que somos un Ministerio de Cultura para todo el país. No somos un Ministerio de Cultura que solamente puede estar en unos cuantos kilómetros en la capital de este país, sino que realmente queremos ser un Ministerio que esté presente en los territorios. En los territorios alejados, costeros, pero también en los mismos territorios que están dentro de la GAM y que no tienen las posibilidades ni oportunidades sus ciudadanos de visitar un teatro, de ir a recibir una clase de danza o de aprender a hacer circo o bien escuchar un concierto. El alcalde Jeffrey Montoya destaca el apoyo que ha recibido el cantón en diferentes proyectos culturales. Cuando a veces escuchamos, Doña Liu, del Teatro Melico Salazar, pues quizás no lo vemos por televisión, lo escuchamos por televisión. Bueno, hoy tenemos esa cercanía acá en nuestro cantón y somos privilegiados. Acá quiero aprovechar y hacer el agradecimiento público al Ministerio de Cultura por los esfuerzos que se han realizado en los últimos dos años. Este es el cuarto proyecto que acá estamos viendo de cerca y es primero el inventario de nuestras comidas tradicionales, el inventario sociocultural que pudo y que puede y que tenemos identificados todos y cada uno los talentos y los potenciales que tenemos en nuestro cantón y las diferentes capacitaciones a los gestores y potenciales culturales de nuestro cantón. Y hoy, como tal, este encuentro que estoy seguro y así lo hemos visto, hay una mano especial también de parte del Ministerio de Cultura en su representación hoy de Doña Vera acá en nuestro cantón de Perecelón. Estamos seguros que esto calará para futuras posibilidades de tenerlo. Esperamos acercarnos a través de cartas de entendimiento. La agenda de todas las presentaciones se puede encontrar en las páginas en Facebook de la Oficina Cultural de la Municipalidad de Pérez Celedón y del Teatro Popular Melico Salazar.